Si te has preguntado si el no-code tiene futuro, este video es para ti. Cuando hablamos de qué es bueno para el futuro y qué no lo es, tenemos que ponerlo en perspectiva. Desde el inicio de los tiempos, cuando comenzó la revolución industrial y cambió todo, todo estuvo muy ligado a marcar un antes y un después con respecto a los procesos que ya preexistían. Entonces, hubo un tiempo donde muchas personas decidieron crear tecnologías que permita que personas que no tenían conocimientos en programación puedan optimizar esa curva de aprendizaje y puedan hacerlo en menor tiempo y de esta manera nació el desarrollo no-code. El no-code, como no lleva 50 años en el mercado, cuando comenzó era obviamente algo muy limitado, pero actualmente las cosas han cambiado y no creas que un desarrollador no-code es menos o es más que un desarrollador normal. Un desarrollador no-code también tiene que aprender a crear lógica, porque estas aplicaciones obviamente tienen una interfaz gráfica mucho más fácil de poder realizar, pero detrás de ello igualmente tiene todo el tema relacionado a las funciones, a la lógica, conexiones de base de datos, toma de decisiones, flujo grama de la aplicación como tal. Y dentro del entorno laboral tienes que tomar en cuenta que, obviamente, así como existen vacantes de empresas que solicitan diseñadores de Canva para comenzar a hacer sus procesos publicitarios y diseños de redes, también existen empresas que contratan desarrolladores no-code que se encarguen de crear sus sistemas, aplicaciones. De hecho, anteriormente tuvimos una entrevista con una persona que ha utilizado una plataforma no-code como herramienta de trabajo. Te dejo el video completo en los comentarios. Dentro de este video, lo que destacó principalmente fue la capacidad de personalización que la herramienta le permitía. Es decir, existen diversos tipos de clientes con diversos tipos de requisitos y dentro del mundo digital actualmente, y gran parte de este trabajo está dado por la capacidad de la herramienta que utilizas. Así que cuando tú comienzas a preseleccionar una herramienta para crear o aprender a desarrollar aplicaciones no-code, tienes que tomar en cuenta factores importantes como es la capacidad de personalización. Una de las herramientas que te invito a probar es una plataforma llamada AppHight. Esta plataforma te permite crear aplicaciones sin necesidad de escribir código, pero tiene características que la diferencian muchísimo de su competencia. Te dejo el link de la web en los comentarios. AppHight, plataforma donde puedes crear aplicaciones sin escribir código. No te pierdas los próximos capítulos de esta serie de videos de tips de negocio. No olvides suscribirte y activar la campanita. En notificaciones estaremos subiendo contenido semanalmente. Si tienes dudas de lo aprendido, escríbenos en los distintos medios de soporte que encontrarás en la descripción del video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!